Las cosas que se ven en este país son increíbles. Un caliente llamado Claudio de los Santos, que trabajó para servicios de seguridad y fue responsable de que muchos jóvenes perdieran la vida, le hizo una amenaza a Binader que la verdad es que aquí se ven cosas y hay que tener tolerancia, porque ese señor entiende que el jefe de seguridad de Danilo Medina no puede estar preso porque eso ni que va a traer serias consecuencias. Yo les voy a enseñar después de esta llamada lo que dice ese señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Omar, la misma pela de siempre aquí en el acto de La Javierla. Tengo tres días esperando un camioncito de agua que hay nada para decir que se va a matar. Y estoy seco. Así que la la ve y estoy seco. Ay, Dios santo, sí. Así es, así es. Bueno, entonces, miren lo de Claudio de los Santos, señores. En cualquier otro país ese tipo estuviera preso, preso, preso. Miren esto. Porque quiero, quiero hoy presentarle. Miren, miren esto, señores. Ese es un tipo atrevido porque, oye. Miren aquí. Y Claudio de los Santos en un Twitter. Miren lo que dice este tipo. Al presidente Luis Abinader. Oigan esto. Que no es Luis Abinader. Men, vamos a ver aquí. La Procuraduría General de la República le instrumentó un expediente en base a toda la diablura que ese señor ha hecho y toda la riqueza y toda la corrupción. ¿Y qué quiere este Calié? O que ese tipo sea intocable. Oigan lo que le dice aquí. El sadismo de mantener al mayor general Adán Cáceres, jefe de la seguridad del expresidente de la República y líder de la oposición, Danilo Medina, secuestrado, traerá consecuencias. El tiempo pasa, la situación se deteriora y la popularidad cae. Se lo aviso con tiempo. Habrá retaliación y dura. Oigan, que amenaza. O sea, ese tipo está diciendo, ese es el Calié de los Santos. Men, y este es el que se me pasó ahorita. Este tipo está diciendo que si se mantiene preso, no importa lo que haya cometido, no importa la riqueza que este tipo exiba, que era un simple general, que no tenía absolutamente nada, y por la tolerancia de Danilo Medina con la corrupción, este tipo hizo una fortuna. Aliado con una falsa pastora de la iglesia que se prestó a justificar todas las inconductas y toda la diablura que Adán Cáceres hizo. ¡Oh! Y oigan la amenaza, que habrá retaliación y dura, y que habrá consecuencias si mantienen ese angelito preso. Oigan, oigan lo que es este país, señores. Y ese tipo habla, por eso yo le decía, lo que es la libertad, lo que es la democracia, aunque hay mucha gente que se pasa, que se pasa de listo, que abusa de la libertad, porque él no ha podido demostrar que esa riqueza, porque ¿cómo me puede un elemento que antes de llegar a Danilo Medina no tenía nada? Y en ocho años, siendo jefe de seguridad, el tipo recibe una riqueza grandísima. ¿Y cómo eso? Entonces, ese señor puede hacer y deshacer y no puede caer preso. Eso me parece a lo de Hipólito Mejía, cuando dijo de Leonel Fernández, los presidentes no caen presos. Oye, en el mundo entero que un presidente es presidente y quien sea que cometa actos delictivos, que viole la constitución, en el mundo entero han caído presidentes y han caído ministros y han caído generales. Si se pasan de la raya y violan la ley, si caen actos de corrupción, nadie está por encima de la ley. Eso fue una locura de Hipólito Mejía de que Leonel no podía caer preso y por eso Leonel, después por esa actitud de Hipólito, fue presidente ocho años, porque cuando lo iban a interrogar Hipólito, violando lo que es la independencia del Ministerio Público, impidió que interrogaran a Leonel y lo chupamos ocho años de Leonel más ocho años de Danilo por esa imprudencia. Entonces, no es verdad que eso, pero ven acá, nadie está por encima de la ley, nadie, y el gobierno no puede dejarse chantajear con eso. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Omar. Ese programa están vistos por este pueblo de Macorí. Oye, ese comentario que tú estás diciendo está muy atinado. Yo entiendo que el Estado Dominicano y todas las agencias de investigaciones deben buscar a ese tipo donde quiera que esté metido. y someterlo la acción de la justicia y aplicarle todo el peso de la ley porque ese tipo está haciendo una amenaza de manera pública o andataria a un hombre que está aplicando todo el peso de la ley y que ha querido transformar este país y apoyando un delincuente que no puede unificar su riqueza. Eso se me parece Wilson al caso de Barbecue No se me parece de ninguna índole Eso se me parece Así es Wilson Gracias hermano Eso se me parece No es una acción que no se puede permitir Eso se me parece al caso de Barbecue el jefe de la principal banda de Haití que le dijo al presidente no se atreve al primer ministro de Haití le voy a dar ocho días para que haya suministro de combustible y vamos a dar una tregua o sea o un jefe de una banda bueno hasta el listing diario oigan lo que dice el listing diario porque ese real poder el tipo más poderoso ahora en Haití es Barbecue Barbecue es jefe de la principal banda criminal armada que tiene Haití y oigan lo que dice el periódico el listing diario oigan esto señores es una cosa insólita entonces aquí no se puede permitir aquí no se puede permitir ese tipo de amenaza porque entonces vamos a caer en lo mismo en lo mismo de Haití en lo que está Haití hoy oigan escuchen esto y ese Claudio de los Santos ese Claudio de los Santos ha sido jefe de banda para militares y para policiales miren aquí Barbecue el poder de facto en Haití atiendan esto Barbecue el poder de facto en Haití miren lo que dice aquí Barbecue el jefe pandillero es indiscutible el hombre que manda en Haití su grupo armado el G9 decidió unilateralmente una tregua de ocho días para permitir el reabastecimiento de combustible agua y alimentos en Puerto Príncipe lo que sin duda ha aliviado temporalmente la crisis que ha paralizado durante un mes la vida de la capital y ciudades vecinas con ello demostró un poder y una autoridad que no tienen el primer ministro ni la policía aunque ese poder de facto puede resultar terriblemente nocivo si la comunidad internacional lo deja sentarse y extenderse como Jimmy Barbecue Cheresi y su banda armada G9 han dado un ultimátum al primer ministro Ariel Henry para que deje el puesto o exponerse a un asesinato lo han amenazado de asesinarlo si no deje el puesto oigan esto señores oigan esto como ocurrió con el presidente Jovenel Moïse tal advertencia resulta una sobrecogedora premonición o sea ese jefe de banda de Haití amenazó al primer ministro de Haití con matarlo si no renuncia de poder y el primer ministro no se atreve a salir a la calle por el miedo que le tiene a este BBQ es una cosa increíble señores y vamos nosotros acá en eso pero que cosa Dios mío